Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo preparar la torta de San Marcelo, o como se le conoce en Italia, torta di San Marcello. Es un postre muy rústico y también muy sencillo de elaborar. A ver, imaginaros el típico sabor de las rosquillas de anís en una especie de bizcocho. A mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo el sabor. Es el postre ideal para remojar y acompañar los licores al final de una comida. Esa sobremesa con familiares y amigos, pues es el postre perfecto para ello. Así que vamos a ver cómo hacerlo y los ingredientes que necesitamos. Necesitaremos 500 gramos de harina, 3 huevos, 150 gramos de mantequilla blanda, 16 gramos de levadura en polvo, 200 gramos de azúcar, 60 gramos de almendras en polvo, 80 mililitros de ron, la ralladura de la piel de un limón, una cucharadita de semillas de anís mata la uva y unas almendras crudas. Recordad que todos los ingredientes más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. Este es el molde que he utilizado. Es desmontable, tiene un diámetro de 24 centímetros por 6 centímetros de alto. En el fondo le voy a poner un papel de hornear. Y en las paredes le voy a echar un poco de spray desmoldante. También podéis echarle mantequilla o cualquier grasa vegetal. Una vez que ya tengamos preparado el molde, lo reservamos. En un bol vamos a poner la harina que ya la tengo tamizada, las almendras en polvo, el azúcar, la ralladura de la piel del limón y el anís mata la uva. Lo removemos todo un poco para que se integren todos los ingredientes. Y ahora le vamos a echar la mantequilla, que yo lo que he hecho ha sido meterla unos 10 segundos en el microondas, para que se ablande un poco y así se integre más fácil. También le vamos a añadir los huevos, que en este caso son de la talla M. También le vamos a echar el ron. Y por último la levadura química o polvos de hornear. Y lo vamos a batir todo muy bien hasta que se integre. Este paso lo podéis hacer a mano, aunque os costará un poco, ya que va a quedar una masa muy densa. Lo podéis hacer con unas varillas eléctricas o con un gancho de amasado. Eso ya como vosotros prefiráis. La vamos a terminar de amasar con una lengua pastelera. Como podéis ver queda una masa muy densa y compacta. Nos tiene que quedar una masa como esta que veis. Y ahora ya lo que vamos a hacer es echarla en el molde. Y la vamos a ir colocando y aplastando por toda la base. Una vez que ya esté cubierta toda la base del molde con la mezcla, le vamos a añadir por encima unas almendras crudas. Lo vamos a meter en el horno ya precalentado a 220 grados durante unos 35-40 minutos. Sin aire y con calor arriba y abajo. Pero ya sabéis que cada horno es un mundo, así que no le vayáis a perder la vista para que no se os vaya a quemar. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Lo dejaremos en el mismo molde para que se atempere y pasado unos 10-15 minutos, lo desmoldaremos y lo pasaremos a una rejilla para así dejarlo que se enfríe por completo. Una vez que ya se haya enfriado, lo pasaremos al plato donde vayamos a presentarlo y lo espolvorearemos con un poquito de azúcar glas o azúcar en polvo. Y aquí ya tendríamos nuestra torta de San Marcelo totalmente terminada. Como podéis ver, queda con un aspecto bastante rústico. Así que voy a cortar una porción para que así veáis cómo se ve por dentro. Bueno, pues aquí podéis verlo más de cerca. Aparentemente parece un bizcocho. Tiene una miga bastante densa y compacta. Y el sabor es muy parecido al de las rosquillas estas secas de anís. Que a mí la verdad es que esas rosquillas me encantan. Así que así en bizcocho, ya ni te cuento. Me sabe a arroz, me sabe a anís, me sabe a limón, me sabe a almendras y la mezcla es... ¡Wow! Que pega genial pues para lo que he dicho antes. La sobremesa, con una copita... Es perfecto para ello. O como dirían mis hermanas, para hacer balate. Pues eso, que os lo recomiendo para esas sobremesas familiares que se nos avecina y que todos tenemos tantas ganas de ellas. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, que es gratis, activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!